Hoy hubo reunión privé, privé Nueva Generación Hello Hey chat, chequénselo Hoy hubo reunión privé No tengo permitido dar ese Si, teníamos reunión privé hoy Privé Nueva Generación Güey, no quiero hacer la maleta chat Y si valemos Burger King, que mírala ahí Mírala a estúpida Mi Wisi, mi Wisi Mi Wisi ¿Te pones? No me abandones No Hello Yo Yo Yo, este es el show Súbete la mini palda Hasta la espalda ¿Cómo estás? Deja el show Más alta ¿Pues estás en mí? Ponte ¿Cómo te pones? ¿Hasep? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué estás vestida así, tan ropa? ¿Dónde fue? Salí un rato. Seguramente. Seguramente va a salir ella. Estoy con unos amigos y unos amigas. Está embarazada. ¿Qué? ¿Me ven gorda o qué? Bueno, pues puedo hacer maleta. ¿Quieren que les cuente? Pues no. ¿Saben que Jan? Ayer estuve buscando por todos lados estos lentes redondos y no los encontraba. Y por fin, al final, los pude encontrar. Estoy toda sudada. ¿Sabes que está haciendo frío? ¿Cuándo vamos? ¿No? ¿Checaste? Sí. Pues una sudaderita. Mira, vamos... Off-fit de mañana. Espérate. Off-fit de jueves, off-fit de viernes, off-fit de domingo. De sábado. De sábado. Domingo acá. Tres outfits. Cuatro. Más el que hay cuatro con el que llevo. ¿Mañana es miércoles? Ajá, cuatro con el de mañana. ¿Mañana es miércoles? Sí, pero mañana vamos a ir al Temazcal. ¿Qué es el Temazcal? Al de caliente. ¿Algo caliente? No, al que quiere el libardo, que te metes y es caliente y lo hacen como un ritual. ¿El que dice el libardo? Bueno, no. Pero ese necesitas llevar traje de baño o algo. No, tengo traje de baño. O sea, o algo así para meterte, pues. Porque, o sea, no simplemente lleves el cambio de mañana, No, porque también es para la noche el Temazcal. ¿Qué le dice el Julián? ¿Qué dijo? Me pueden... ¡Hijo de la burger! Estoy hablando con él. ¿Qué puso Julián? ¿Y este pantalón? Bájalo. ¿Qué fue? ¿El pantalón? El pantalón. No me subestimes que... ¿Qué dijo el Julián? ¿Qué dijo el Julián? ¿Y qué más? Fui al restaurante a comer con Jorge y con los de la oficina. Y todos comieron hamburguesa, pulpo y yo verdura. Tomate, cebolla y pepino. Primero el pantalón. Primero el pantalón de pijama porque no puede faltar la pijama, cha. No, pues llévate la de Ricky Morty. ¿Cómo? No, esa también la llevo, pero pues yo esta también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nado? Entonces, pijama importante. ¿Qué más? Shortcitos. ¿Tienes muchos shortcitos? Sí, de hecho, tengo shortcitos para llevar interesantes. Shortcitos que no me he puesto. ¿Nos va a llevar Pedro? Sí. Después le voy a decir que me traiga mi buzo mañana. ¡Dile! Pero no me digas a mí que le digan. No, me va a llevar algo tranquilo. Mañana llega... Mañana nos tenemos que ir a las 10. Sí, ya sé. Por eso me he puesto como a... Como a las 10. ¿Tres un pelo acá? No, voy a ajustar temprano. ¿Qué? ¿Por qué? No quiero rechazar. ¿Por qué? ¿Por qué no traigo el Mateo? Que el Mateo está ya en el paseo todavía porque nadie lo podía recoger. Porque su madre no pudo recogernos. ¿Qué va la madre? Entonces, primero outfit, chat. Algo fresco. Por si hace calor. Claro que sí. Aunque es que yo revisé el clima. No, no, no. ¿Por qué llevo pantalonetas? No, así hace calor. No hace calor. Busca clima, yo no sé qué. A ver. Es más, miren, chat. Voy a guardar este pantalón para llevarme este. Que no va a ser frío. Calor. Que diga frío. ¿Qué? Ya me confundí. A ver, te puedo. Ya, ya sabiaste. Ya sabiaste. No dije nada. Ya sabiaste. Hey, chat. Chequense el outfit. ¿Tarion? What the fuck? Y bueno, yo también tengo que hacer la maleta. Flowcito perrón. Claro que sí. Dímelo, papi. Dímelo, papi. Dímelo, papi. Írala. Írala. ¿Qué? Írala. ¿Qué? Trata de escaparse de la cámara. ¿Qué? ¿Qué? Írala, írala. ¿Qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Pues, no sé tú. Yo estoy haciendo mi maleta. No se, no sé. No se, no se, no luego.